Qué placer tener a Silvana Yudici en línea, diputada nacional de electo, una mujer de un turno de larguísima trayectoria y que evidentemente sabe mirar y sabe sacarle fotos a la sociedad en los procesos en los cuales vamos transitando. Silvana, ¿cómo te va? Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vos sabés que recién hablaba con Jorge Giacobbe, él me decía algo interesantísimo con relación a lo que puede llegar a venir. Si vos tenés una sociedad que está en problemas y sabés que a nivel natación puede nadar 300 metros, si le pedís un esfuerzo de 400, 500 metros, quizás con esfuerzo durante un tiempo lo puede llegar a dar. Ahora si le pedís 5.000 metros de pronto, el resultado va a ser nulo, no van a poder. ¿Vos creés que el esfuerzo que se viene en unos días más es tolerable para la sociedad? Creo que la sociedad está hoy en un esfuerzo, te diría, terminal, ¿no? Digamos, esta incertidumbre de no saber cuándo vas al supermercado, qué precios te vas a encontrar, una distorsión de precios relativos que no tenés idea lo que cuestan las cosas, la incertidumbre también por la macroeconomía, la deuda privada de exportadores, de importadores que tienen con proveedores extranjeros, tiene un montón de gente en crisis y una parálisis del esquema productivo. Así que partamos de la base de que ya es un momento crítico, crítico, crítico. Bueno, por eso lo votaron a mi ley, no porque sea ni lindo ni porque les guste el liberalismo. La gente lo votó porque está harta de dónde venimos, ¿no? Harta. Y por eso, como todo cambio, me parece que también aprendiendo lo que nos pasó en el 2015, como todo cambio profundo que se requiere, está bien plantearlo de entrada. Nada. Quizás, la verdad que no sé, yo pertenezco al PRO, estamos, por supuesto, apostando a que a este gobierno le vaya bien y vamos a hacer todos los esfuerzos. Ojalá, no quiera, porque estamos todos en este barco. Sí, esfuerzo en el caso de Patricia, por ejemplo, un esfuerzo personal de volver a un lugar tan crítico como el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahora con la incorporación de Luis Petri en defensa y con los 51 diputados del PRO, tratando de darle volumen político y gobernabilidad a los primeros meses de este gobierno. Pero tampoco soy yo la indicada para saber cuál es el plan de reformas. Por eso no te puedo opinar ahora. Ahora, a partir del 11 de diciembre, cuando el presidente envíe el paquete de transformaciones al Congreso, ahí puedo decir cuál me parece que debería ser la intensidad o el orden de las reformas. Sí tengo mucha expectativa, sí tengo expectativa, te digo, Gustavo, y expectativa confirmada. Tenés esperanza. Y acompañada por gran parte de la sociedad, lo veo, lo veo en la calle, lo que te dice la gente, lo que necesita la Argentina es previsibilidad, es estabilidad, es normalidad. Y bueno, todo eso hay que buscarlo desde el fin de ciclo, que significa que nunca más vamos a tener en Argentina gobernantes que piensen en sí mismos, en la corrupción de las jurisdicciones que manejan y de gente en último término. Ahora, vos viste que más allá, hablabas de que vos todavía no tenés el paquete de medidas, como obviamente no lo tienen el resto de los legisladores, no sabemos por dónde va a transitar el gobierno en los difíciles primeros meses, que sabemos que van a ser difíciles, pero vos ya tenés hoy por hoy, y es la noticia de la uniana, a varios sectores diciendo, nosotros vamos a salir a romper todo, ¿no? Los beligones de la vida ya están juntando piedra en las mochilas, y los vas a tener, y hay que ver cómo eso repercute. Bueno, eso es la amenaza permanente al cambio en la Argentina, pero esta vez la sociedad ha estado determinada, esta vez desde la primera vuelta y luego en el balotage, dijo, basta de esto, aquí es un proyecto colectivo de recuperar el país, de ese país productivo, donde, mirá, veía hoy que aumentaron los chicos que no tienen niveles mínimos de matemática. Terrible, 70%, a mí me duele, arranqué el editorial hablando de eso, es uno de los grandes daños que nos han hecho. Es uno de los grandes daños, y aparte, en el inicio de la pandemia, yo estuve de interventora del PRO en Santa Cruz, tuve que viajar en plena pandemia y acompañar a los padres en esa provincia que reclamaban simplemente el hecho de que sus hijos tuvieran clases, estuvieron, los chicos que se recibieron en quinto año en Santa Cruz, solo tuvieron dos años efectivos de clase en ese momento. Imagínate el daño que eso le hace al país. Entonces, creo que las sociedades actúan también en protección del futuro, y que esta elección es ese mensaje. Y los bilibón, y los gravóis, los mollanos que quieran parar el país, y bueno, tendrán que saber que no se puede jugar más con la voluntad del pueblo argentino. Y la gente está preparada para enfrentar el conflicto en la calle, lo está hoy, te quiero decir que hoy de cinco veces que vas a trabajar, tres, no podés llegar a tu trabajo a tiempo, es un caos tratar de circular en el Gran Buenos Aires y en la ciudad. Entonces, hoy ya tenemos estos problemas. Por más que afecten los fantasmas de las movilizaciones, los piquetes, ya lo están haciendo hoy. Entonces, la decisión es no solo de la Libertad Avanza, del PRO, de Juntos por el Cambio, la decisión es del pueblo argentino. ¿Vos sabés qué? Me das pie para contarte algo. Claro, ¿en qué vereda nos paramos ante esto? Yo le contaba a Raúl, que está desesperado por hacerte varias preguntas, y ahora va a poder hacerlo. Pero, por ejemplo, en el tema de educación, lo han nombrado a Carlos Torrendé. Charlie, para mí, somos amigos desde chiquitos. Carlos es un hombre de una trayectoria tan grande, pero de amor a la educación tan grande. Se ha formado durante tantísimos años. Pero cuando nosotros éramos chicos, yo siempre le cuento a todos mis amigos ahora, en estos días, Carlos era el más preparado y el promedio del aula. Era el mejor alumno, claramente. Y estábamos en segundo o tercer año, y claro, yo era parte de los atorrantes amigos de él. Entonces, él a la tarde nos llevaba, después que hacíamos gimnasia, creyó yo, nos llevaba a la casa en segundo año, y ponía un pizarrón en su casa, mientras tomábamos la leche, y les explicaba a los atorrantes de sus amigos, matemáticas, física, química, que nosotros no sabíamos nada. Ahora, un nene de segundo año del secundario, hoy es secretario de Educación, y su vida la ha dedicado a educar y a pensar cómo puede ser mejor la educación de este país. Ahora, claro, se va a enfrentar con esto que acababa de decir, con una educación destruida. Entonces, ¿dónde nos ponemos? ¿En aquel que quiere? ¿De qué lado nos ponemos? ¿En aquel que quiere cambiar las cosas? ¿O vamos a tirar piedras a la 9 de julio? Pensar un poco eso. Por eso te digo que me parece que, sin desciclo, hoy todos piensan, como vos, como yo, como Carlos, y a pesar de las dificultades, pone el pecho y dice, yo voy a sacar la educación argentina adelante, porque nuestra educación pública de calidad fue lo que nos hizo un país grande en otras épocas. Entonces, me parece que, si le preguntás, digamos, a la gente, y sobre todo, te digo, en provincias como en Chubut, que también la educación no existe, hay familias enteras que se mudan de Chubut a Entre Ríos, porque sus hijos no tienen clases, y prefieren vivir en un lugar donde por lo menos pueden ir a la escuela. Entonces, esto me parece que habla de un fin de ciclo, de una expectativa de la sociedad que no se va a dejar amedrentar. Y el ministro de Educación, o el secretario de Educación de Milay, va a tener en las cámaras apoyo político, porque todos queremos lo mismo. Claro, menos aquellos sectores que viven de los privilegios y lo que resisten, no es una medida ideológica, una política pública, resisten no perder sus privilegios, se les va a la vida en no perder sus privilegios a los organizadores de las marchas que se quedan con parte de los planes para comprar carpa, baño químico y cocinas de campaña. A esos, esos son los que están preocupados, por perder sus privilegios y por entender que cada una de esas personas ya no va a ser más rehén de un intermediario, de un sindicalista o de los Varadel de la vida, porque está en juego el futuro de nuestros hijos, para que nadie más se vaya de la Argentina y para construir un país como el que supimos tener con este bache de 20 años de populismo que nos dejaron en estos niveles, casi 44% de pobres en este fin de año. Es realmente doloroso. Silvana, yo hice un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que, bueno, te escuchaba, coincido con el fin de ciclo y este fin de ciclo nos deja varias imágenes, varias fotos sobre las que podemos analizar. Primero, lo que vos decís, y está clarísimo, este 70% de chicos que no sabe sumar, restar, leer, escribir y comprender textos, un 45% de pobreza, un país destruido, una educación totalmente acabada y mucho para hacer, sin duda. Ahora, de cara al presente, también tenemos un montón de fotos que se empiezan a revelar de a poco y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. En principio, tiene que ver con una palabrita que está muy de moda, pero que creo que cada vez se hace más fuerte, que es la gobernabilidad y lo que pueda o no surgir del Congreso. Un Congreso que va a ser claramente, no sé si esquivo, pero sí arduo, de mucho laburo. Y, en segundo término, la oposición, o no la oposición, sino la alianza de cúpulas que se ha armado y que ha generado, de alguna manera, la presidencia de Milay. Algunos plantean que, junto por el cambio, bueno, está roto, pero que ahora se empieza a romper el PRO a partir de lo que ha sucedido con Patricia en la Secretaría y Mauricio Macri, medio mirando hacia el techo sin haber colocado los nombres más, salvo el de Economía, los nombres que él tenía pensados. La lectura que uno puede ver y que la gente ve en algún punto es, en principio, ¿será esto un co-gobierno o será esto una alianza crítica? Y, segundo, comentame qué sentís de lo que pueda suceder en el Congreso. Mañana tenemos nuestra primera reunión de bloque. No hay ninguno de nosotros que esté planteando dividir el bloque PRO o perder nuestra identidad. La verdad es que eso no es lo que está pasando. Sí, hubo discusiones fuertes en torno a dónde nos posicionamos, cómo se define, juntos con el cambio, si es una alianza de gobernadores o sigue siendo un esquema de partidos nacionales, que es lo que yo creo que tiene que pasar. Seguimos confiando en Cristian Ritondo para la conducción del bloque y lo proponíamos como presidente de la Cámara porque sabemos de su capacidad de negociación. Pero bueno, en este nuevo esquema lo que nosotros vamos a priorizar es la identidad de nuestro bloque y, por supuesto, los nexos y la mayor cantidad de canales vinculantes con el resto de los bloques que conforman hoy juntos por el cambio. Nos parece central. Todos pensamos que el cambio es lo que importa en la Argentina y más allá de que a quien le guste más o menos el perfil, las características del presidente electo, ninguno de nosotros, en Juntos por el Cambio, va a desear que a este gobierno le vaya mal. Muchos dicen que es importante el primer mensaje. Y yo coincido, no sé si vos coincidís. El primer mensaje, si nos dicen realmente, si el presidente realmente nos cuenta qué país recibe, quizás sea más fácil darle más soga, darle más tiempo, si nos cuenta la verdad. Va a contar la verdad, de hecho lo está diciendo. Y además, te digo, yo pensaba, escuché que están por planear una asunción donde le hable a la gente. A mí me parece muy bien que le hable a la gente. Y también me parece, como vos decís, que en ese primer mensaje va a quedar claro que se terminó, se terminó esa agresión permanente. Cada vez que hablaba Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que hablaba Alberto, cada vez que hablaba Massa, la cuestión contra los medios, contra la justicia, el lawfare, y toda esa serie de, digamos, argumentaciones que lo único que hacían era defender la impunidad y la corrupción del gobierno de Cristina y no le daba ninguna respuesta a la gente. como presidente electo en esta nueva era, yo celebro que él le hable a la gente, le diga la verdad y también que trase un camino de esperanza para la Argentina. Porque eso es lo que estamos necesitando. Silvana, ojalá que así sea, por el bien de todos, de nuestros hijos y nietos. Abrazo enorme. Adiós, gracias. Gracias. Silvana Yudice, diputada electa, juntas por el cambio, parte del Congreso que se viene en la Argentina. Un Congreso donde el presidente del Nación, el presidente electo, no va a tener todas manos a su favor. De hecho, va a tener muy pocas de su costado, ¿no? Sí, sí, tal cual. De política. Vamos a tener un Congreso... Y evidentemente va a estar necesitado de hacer alianza. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de un Congreso que, nada, laburaba algún miércoles cada tanto y que lo criticábamos en ese sentido? A mí me parece que va a ser central en estos primeros dos años el accionar del Congreso. No se va a necesitar... Porque qué importancia toma lo que decía recién Jorge, ¿no? Si los diputados y senadores creen que ellos son el poder, van a estar equivocados. Claro. El poder está en la opinión pública, el poder está en la calle. Entonces, en algún momento de la historia, quizás sea este, ojalá, ellos se tienen que dar cuenta que son representantes de la gente que está sufriendo. Y por lo tanto, no es no por no, quiero dar el discurso de la vida porque me están tomando las cámaras de televisión que no le importa a nadie. Decime cinco o seis personas que miren Diputado TV y que estén atentas a lo que dice el diputado La Sarnanga. A nadie. Loco. Legislen para la gente. Legislen para la gente alguna vez. Legislen para la gente.